Vamos a experimentarlos, los vamos a experimentar en el futuro porque las huellas están en nuestra mente. Entonces pensemos, hemos estado desde tiempo sin principio naciendo una y otra vez experimentando todo tipo de sufrimiento. ¿Para cuándo vamos a decidirnos a decir basta ya? Hasta que no generemos esa mente de renuncia que diga basta ya y que se proponga decir ok, voy a trabajar a conciencia en limpiar mi mente, erradicarla de los engaños, ser súper meticuloso con el karma, dejar de crear acciones que perjudiquen a otros, dejar de utilizar mi palabra dañando a otros y aprovechar cualquier circunstancia para ayudar, para hacer el bien, para crear causas de felicidad. Hasta que no tomemos esa determinación vamos a estar continuamente una y otra vez volviendo a experimentar todo ese tipo de sufrimientos. Entonces, si recordamos los sufrimientos y que los hemos experimentado una y otra vez y que a menos que salgamos de la existencia cíclica vamos a tener que volver a experimentarlos una y otra vez pues los problemas nos van a ayudar a hartarnos, ¿sí o no? a decir, bueno, es que ya está bien, ¿no? Entonces, ¿no queremos sufrir? Pues es que tienes que quitar las causas del sufrimiento. Y esa es la principal quizás, una de las principales enseñanzas a las que los problemas nos pueden aportar, que nos van a ayudar a desarrollar esa mente que quiere salir de esas circunstancias. Ok, entonces, si os parece, pues lo vamos a dejar aquí hoy, no sé si hay algún, porque ya estoy cansada de hablar básicamente, no sé si hay alguna cosa que queráis comentar, alguna pregunta o algún comentario al respecto. ¿Os parece difícil el que se pueda llegar a generar esa mente de mayor aceptación e incluso de empezar a encontrar algo positivo en el asunto? Isabel, ¿te parece difícil? Básicamente lo que Isabel está diciendo es que sí, que es posible, que es difícil, obviamente, que es difícil, pero que claro que podemos empezar como a cambiar poco a poco, ¿no? Empezar a ver esos aspectos positivos también en las circunstancias difíciles, ¿no? Y aunque creo que es difícil sobre todo llegar a niveles tan profundos como la mazopa nos sugiere, ¿no? Pero sí que en la experiencia de probablemente de todos los que estamos aquí, hemos tenido ya experiencias de problemas que eran horribles, ¿no? En su momento y que luego hemos visto que han sido una ayuda, ¿es verdad o no? ¿Hay alguien que no haya tenido esa experiencia de que, por ejemplo, haya vivido en algún momento una circunstancia difícil y que en esos momentos pues todo lo veía negro, pero que al cabo de los años ha podido ver que aquello era algo benéfico? ¿Ha habido alguna persona aquí que no haya tenido esa experiencia? ¿Eso significa que, bueno, ha habido, entonces, ¿ha habido alguna persona que sí haya tenido esa experiencia? Levantar la mano, ¿ok? Bueno, pues algunos, el resto no se sabe, pero algunos sí que habéis tenido esa experiencia, ¿no? De que algo que en su momento parecía totalmente negativo, con el tiempo has visto que había algo positivo. Por lo tanto, quizás es posible, ¿no? Que una circunstancia difícil veamos que también tiene algún aspecto que nos ayuda, ¿eh? Y sobre todo que realmente también, en relación a esto de la mente, de generar esa, de la renuncia, ¿no? Los problemas también nos ayudan a darnos cuenta de por dónde tirar, ¿no? ¿Sí o no? De lo que tenemos que ir empezando a trabajar, por dónde nos estamos equivocando y lo que tenemos que empezar a rectificar, ¿no? Aunque a veces hace falta demasiada dosis de problemas para despertarte y darte cuenta de decir, oh, qué pasa que todo el mundo, que siempre me pasan estas cosas, ¿no? Especialmente cuando nos pasan mucho algunas cosas, es cuando hay que detenerse un poquito más y decir, bueno, qué es lo que está sucediendo, qué hay de mí que esté atrayendo todo esto, ¿sí o no? A veces lo vamos a encontrar en relación a nuestra actitud y ojalá lo podamos encontrar. A lo mejor hay otras veces que no vamos a poder, incluso aunque seamos honestos, no vamos a poder ver con claridad de qué forma en ese momento estamos contribuyendo en esas diferentes circunstancias para que siempre, pues, encontremos personas que nos traten de una determinada forma o que encontremos determinados problemas en nuestra vida. Y eso es, pues, porque es el fruto del karma. Y una de las cosas del karma es que también es expansivo, ¿no? Entonces, a veces pequeñas semillas o acciones, pues, van a traer resultados repetitivos y mucho mayores, ¿no? Pero sí que si vemos que hay un tipo de problemas, pues, tenemos que darnos cuenta y decir, bueno, no quiero más en el futuro volver a experimentar esto, pues, qué es lo que tengo que enmendar, ¿no? Esa es otra de las cosas que nos va a ayudar, darnos cuenta de qué es lo que hay que evitar, ¿vale? Muy bien, pues, si os parece y no hay ningún otro comentario, meditamos un poco y lo dejamos por hoy, ¿vale? Estamos unos momentos en silencio. Deja que de forma natural el murmullo mental vaya como suavidad. Realizándose, reposando, no lo alimentes ni lo rechaces, simplemente que vaya como apaciguándose. Y por unos momentos intenta tomar conciencia de algún problema que esté o una situación incómoda que estés experimentando, pues, durante esta época, que no sea tampoco la más desagradable, sino intensidad media. Y sobre todo piensa cuántas personas están en una situación similar. Date cuenta que no somos los únicos, que estamos atravesando unas circunstancias como las que estén ahora en tu vida. También observa de qué forma, por ejemplo, con tu preocupación al respecto, cómo esa ansiedad, esa ansiedad, esa incomodidad, ese sufrimiento, lejos de remitir, aumenta o se establece en ti. Es decir, date cuenta un poco cómo estás aportando con tu preocupación, con tus miedos, con tu rechazo, cómo ese sufrimiento se estanca y aumenta en tu corazón. También recuerda lo que quiera que esté sucediendo en tu corazón. Entonces, si no hubiéramos creado las causas en tu vida, si no hubiéramos creado las causas en el pasado, esto no hubiera llegado ahora. Entonces, en cierta forma, con esta experiencia, ese karma negativo, esas causas de sufrimiento, se están extinguiendo. Y alégrate porque así suceda. Experimentas este dolor, esta enfermedad, esta preocupación. Y ese sufrimiento, esa causa de sufrimiento, se acaba. Y pregúntate qué puedo aprender, qué nos está diciendo esto que estoy experimentando. ¿Qué tengo que rectificar en mi vida, qué tengo que potenciar o qué tengo que abandonar? Gracias. 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 Es irremediable que en lo que esté bajo el control del karma y en lo que esté bajo el control de los engaños, es decir, en lo que estoy atrapada en la existencia cíclica, es irremediable el que tenga que experimentar sufrimientos, problemas. Esa es su naturaleza, la del samsara. Si no hago nada por extinguir las causas de sufrimiento, si no hago nada por erradicar mis engaños y purificar mi mente, tendré que experimentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, innumerables sufrimientos, innumerables dificultades, experiencias totalmente inimaginables y dolorosas, tal y como ahora, en estos momentos, tantos y tantos seres están experimentando. La mazoparrimpoche dice, si supiéramos las vidas futuras que nos esperan, no habría forma de permanecer perezosos al Dharma. Cualquier cosa puede suceder, y en estos momentos, también nos recuerda la mazopa, en nuestra conciencia, hay innumerables semillas kármicas, para que el samsara, tu samsara, no tenga fin. Ahora, en esta vida humana, el tiempo que te quede, ahora es el momento de decidir la dirección de tus vidas futuras. Seguir creando causas para perpetuarte en el samsara o crear causas de liberación. Recuerda cuántos seres, innumerables seres, están sufriendo, y en lo que nosotros estemos atrapados por el egoísmo, por la ignorancia, por los engaños, estamos como maniatados para poder socorrerles. Intenta abrirte al sufrimiento de los demás. Si quieres, elige a los más cercanos, vivir como insoportable ese sufrimiento. y desarrolla esa actitud con urgencia de querer socorrerles, ayudarles, y para eso tienes que cortar con los engaños, con el karma y la actitud egocéntrica. Y de esta forma, comprendiendo cuál es el sentido más profundo de nuestra vida, necesitamos de todas las circunstancias, para fortalecernos en el camino que genere la renuncia, la bodhichita, la vacuidad. Y desde esta perspectiva, los problemas nos pueden abrir las puertas para intensificar nuestro compromiso con los demás, nuestro compromiso de ayudarles y nuestro compromiso con la iluminación. Entonces, si lo comprendemos de esta forma, quizás podemos empezar a apreciar o a ver un lado positivo en los problemas. Verlos como palancas, como ayudas que nos permiten no adormecernos, sino seguir con determinación trabajando para liberarnos de los engaños y para fortalecernos en la bodhichita y en la compasión. Hacemos la dedicación en la página 36 que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurú-buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso Chen Resitensi Niyazzo. Te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino del subyudador, que sirves como el generoso que lo soporta a todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador, mire los demás, tus discípulos, te lo ruego ten una vida larga. Medicamos también muy especialmente para que se recupere y no haya ninguna secuela en un recién nacido, el hijo de Tony. También para que vaya bien la operación de Marian, así como por todas las personas que están sufriendo, ya sea físicamente, emocionalmente, o en sus relaciones, o en el trabajo, también por aquellas que han fallecido o están perdiendo a sus familiares y por los que están en el estado intermedio, que podamos todos vivir de acuerdo al buen corazón y a la compasión. a la compasión. Gracias por ver el video.